bueno ahora vamos a hacer un unboxing sobre el s 50 defender america ok y para que conozcas este espectacular pack con dos relojes no te retires bueno vamos a hacer el unboxing ok de este espectacular smartwatch que viene vienen dos relojes ok viene un reloj pro como decir que puede ser para hombre o para dama ambos son como es unisex como este es el ultra 2 es un relojazo realmente ok y viene el el ultra o sea que eres el pro y este reloj ultra ok no tiene casi batería viene con cuatro mallas viene con sus dos cargadores inalámbricos ok viene con cuatro mallitas dos de velcro ok y dos y una ultra y viene con los dos cargadores para los auriculares viene con la otra mallita que es la mallita de como es de tipo a poco ok vamos a meter estos cargadores acá de una vez y los cargadorcitos y estos son los auriculares miren lo que es estos son unos b b35 si no me equivoco si son unos bt35 bueno listo y para sacarlo es súper sencillo solamente lo jala tuqui y lo saca a si se pueden poner un poco tosco y duro pero a usted le hace un esfuerzo y lo saca finalmente vea si la gomita no está pegando quería los conecte a la corriente para que los verán como cargan y estos son los auriculares bt35 o cristal air 35 son de los más modernos tienen un excelente sonido ok y se cargan de este modo lo estoy cargando con un power band otros auriculares que son power band así que vale la pena bueno este es el unboxing de este reloj espero que les haya gustado muchísimas gracias